Bueno, buenos días. Vamos a pasar, como todos los viernes, los datos. Vamos a hacer el decimoquinto reporte desde el inicio de brotes en salto. Hasta el momento tenemos un total de hisopados de 319, de los cuales 118 son positivos, descartados 198, pacientes recuperados 72, pacientes en aislamiento preventivo 186, casos sospechosos 26, internados 7, de los cuales una, que es una paciente femenina, permanece en terapia intensiva, sin respirador, sin requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, y en sala de internación tenemos dos pacientes COVID positivos diagnosticados y cuatro casos sospechosos, o sea, con hisopados pendientes, fallecidos cero y personas en centros de aislamiento cero. Hasta el momento, el total de casos positivos activos es de 46. Bien, ¿qué podemos, digamos, extraer de estos números, de lo que ha pasado durante la última semana, desde este último gran brote, que ha sido el brote que se inició en la empresa Soichu? Lo que podemos definir es que este brote ha sido un brote mucho mayor, hubo mucha gente inicialmente, digamos, que inició los contagios dentro de la planta, y por supuesto, eso generó el contagio de convivientes y contactos. Así que es un brote mucho más grande. El otro fue un brote familiar, este fue un brote en una empresa. Eso ha generado tantos casos positivos, ha generado mucho más tiempo en traquearlo, y de hecho todavía estamos, ustedes van a ver que siguen llegando casos positivos, que son casos del mismo nexo. Todos estos se han iniciado de las personas de Soichu, que fueron contagiando a sus contactos. Podrán ver que la semana pasada hablábamos, por ejemplo, de 58 casos sospechosos, y en este momento estamos hablando de 26, o sea, la mitad. Quiere decir que estamos en el momento del descenso de la curva del pico de este brote. Eso, digamos, es una cosa positiva. Estamos teniendo la necesidad de hacer menos hisopados, o sea que tenemos menos sintomáticos, casos sospechosos, y hasta ahora lo bueno de todo esto es que no hemos reconocido un nuevo nexo, no ha aparecido otro brote hasta el momento. De los pacientes que se han testeado sin nexo epidemiológico, que por criterio, en el protocolo uno define criterios, criterio que, ¿a qué llamo casos sospechosos? Bueno, los que hemos hecho por criterio, que no han tenido un nexo epidemiológico, han sido negativos. Eso todavía nos permite seguir sosteniendo que no hay circulación comunitaria sostenida. Seguimos teniendo este tipo de circulación en la comunidad, pero es en una comunidad localizada, es en los contactos de los casos positivos. Así que, bueno, nada, yo creo que esto es alentador, y como dijo el doctor Alé, que hoy no me pudo acompañar porque no se encuentra, digamos, de todo bien de salud, vamos a seguir teniendo brotes, vamos a tratar de que sean los menos posibles entre todos, la gente siempre, digamos, hablamos, a veces los retamos, a veces los felicitamos. En realidad, yo escuchaba anoche hablar en un programa, lo escuchaba al doctor Cámara, que es uno de los asesores del presidente, ¿no? Y hoy se escucha en los medios y los funcionarios, digamos, los ministros han empezado a decir, el problema es que la gente no ha tomado conciencia, se reúne, hace asado y toma mate. Y en realidad, no es más que lo que venimos diciendo desde que tuvimos nuestro primer brote. Acá hay una responsabilidad compartida, compartida entre cada uno de nosotros como ciudadano y, por supuesto, las autoridades. Así que, bueno, vuelvo a apelar a esa conciencia que tenemos que tener cada uno con los cuidados. Quiero pedirles a cada una de las personas que a través de un protocolo ha comenzado a trabajar y la verdad es que uno celebra mucho que la gente haya podido volver a trabajar, además de los que pudimos salir a caminar, salir a andar en bici, pero aquel que haya podido volver a trabajar, que por favor los cumplan. Los protocolos escritos son muy lindos, están muy buenos, están muy bien pensados, pero en lo poquito, poquito que yo salgo a la calle, que no es más que para ir al hospital y venir acá y una vez a la semana hacer algún mandado, yo paso por una esquina, miro hacia adentro de un negocio y veo a un personal del negocio con una máscara. No está indicado que estén solo con una máscara. Nada, nada hace que uno no tenga que usar el tapabocas. Así que le pedimos, por favor, que los protocolos los cumplan. Los protocolos te permiten, pero los protocolos están hechos para cumplirlos. Y el cumplimiento, ya sea por parte de la persona que entra al negocio, digamos, también tiene que ser cumplido por el dueño, por el gerente, por el empleado. Así que, por favor, les pido, ajusten los protocolos y cúmplanlos, porque se están protegiendo y están protegiendo a la gente de esto, de la pandemia que nos atraviesa. Y la otra cosa que les quería recordar es, hablamos mucho en estos días, y eso está muy bueno, y anoche se sancionó una ley de donación de plasma, y estamos todos felices por esa situación. Ya nuestro centro de hemoterapia está trabajando en reclutar a las personas recuperadas de salto para gestionar que puedan donar sangre en el hospital de plasma, en el hospital de Rodríguez. Les quiero recordar que seguimos necesitando donantes de sangre. Estamos en un déficit ahí, así que apelamos otra vez a la solidaridad de nuestra población a que también necesitamos donantes de sangre. La donación no se hace en el hospital, se hace en el hogar agrícola, que es donde está trabajando desde que comenzó la pandemia, digamos, el puesto o el puerto de donación. Así que, bueno, le solicitamos que aquel que pueda se acerque y done sangre. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. Bueno, muy buenos días.